Este cuadro está generando miles de euros cada mes y se puede hacer de forma gratuita con Canva. Además, en este vídeo te voy a enseñar a crear el producto para ganar dinero y a conseguir clientes de forma gratuita. Pero antes quiero enseñarte a Easy As Vocal Remover, una inteligencia artificial que nos va a permitir extraer la música y la voz de una canción. Abajo en la descripción te estoy dejando un enlace a esta inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial es súper fácil de utilizar. Tenemos dos opciones, o subir nuestro propio archivo, ya sea un vídeo o un audio, o utilizar esta otra opción de Online Site Links, donde vamos a poder pegar un enlace ya sea de YouTube o SoundCloud para extraer la música y la voz de ese archivo. Yo en mi caso estoy subiendo un archivo que tengo en mi ordenador para que veáis cómo de bien funciona esta inteligencia artificial. Y en pocos segundos consigo extraer todas las pistas de audio del archivo que acabo de subir. Y para que veáis que bien funciona, esta de por aquí arriba es la canción original. De aquí ha sacado la instrumental. Y por último, la voz de la canción. Si quieres extraer la música y la voz de tus canciones de forma gratuita, ya sabes que Easy As Vocal Remover es la mejor opción. Para crear este tipo de cuadros, lo que vamos a hacer es venirnos a esta página que se llama Snazzy Maps. Aquí vamos a poder encontrar un montón de estilos de mapas. Para poder ver todos estos estilos, vamos a ir a este primer apartado que se llama Explore Styles. Y aquí nos vamos a encontrar con todos los estilos de mapa que tiene esta página web. Realmente hay muchísimos y dependiendo del diseño que quieras crear, pues puedes coger uno u otro. Pero en nuestro caso, como quiero ser fiel a este tipo de diseños, pues vamos a buscar un mapa que sea igual o similar. Para poder encontrar este mapa u otro, vamos a utilizar esto de por aquí arriba, que son básicamente unos filtros. Por ejemplo, en este primer filtro tenemos algunas etiquetas o características de los mapas. Y luego en el otro, pues tenemos filtros de color, ya sea negro, azul, verde... El color que queramos y dependiendo del diseño, pues lo vamos a tener aquí. Pero en nuestro caso, vamos a buscar un mapa con colores negros. Como veis, nos aparecen un montón de mapas con tonalidades oscuras o con colores negros. Y aquí ya pues puedes elegir el que más te guste, pero en este caso, como veis, pues predomina lo que viene siendo el blanco, negro y un gris. Que podemos encontrar en mapas como este de por aquí o incluso podemos avanzar de página para encontrar otros como este que estáis viendo aquí. Que creo que es el que mejor se adapta a este tipo de producto. Así que vamos a entrar en este mapa y se nos va a cargar este apartado. Dentro de este apartado vamos a poder editar absolutamente todo el mapa. Para ello vamos a darle aquí a este pincel donde pone Customize. Y se nos va a desplegar todos estos elementos que son personalizables. Por ejemplo, estoy por aquí en Nueva York y si me vengo a Park, puedo poner los parques de un color para que así, pues, los parques se diferencien del mapa. O incluso también puedes cambiar la zona donde se puede hacer deporte. La verdad que el mapa se puede personalizar muchísimo, pero a nosotros nos importan dos cosas. Lo primero sería aquí en este apartado de Landscape, la segunda opción de Man Made, que serían básicamente todas las zonas del mapa. Si clicamos en la opción y le damos a Fill y activamos esta opción en On, en Visibility. Y luego la opción de Custom Color, vamos a poder cambiar el color de todas las zonas del mapa. De esta forma podemos sostener, por ejemplo, un mapa en blanco y negro. Aunque si te estás dando cuenta, las calles y todas las avenidas están en un color grisáceo y no se nota tanto. Para cambiar esto, y esto es lo segundo que debéis saber cambiar, vamos a venirnos a este apartado de Road y bajar hasta Arterial para volver a dar a Fill, Visibility en On y Customize Color. Y aquí, por ejemplo, podemos cambiar los colores a un rojo, a un blanco, para que sea un mapa en blanco y negro, a un color que más nos guste. En este mismo apartado también podemos cambiar de color las principales avenidas, por así decirlo, o principales accesos a las ciudades. Para ello te vienes a este primer apartado de Highway, Volves a Fill, Visibility en On y Custom Color. Y aquí puedes poner, por ejemplo, en rojo las principales vías o incluso otra vez en blanco. Yo en mi caso quiero que sea un mapa en blanco y negro, así que lo voy a dejar tal que así. Pero como os digo, se puede personalizar absolutamente todo. Dependiendo del diseño que quieras crear, pues puedes hacer una cosa u otra. De forma predefinida nos va a venir el mapa de Nueva York, pero yo perfectamente puedo ir a otra localidad o incluso utilizar esta lupa que estáis viendo aquí para ir a la ciudad que yo quiera. Por ejemplo, Madrid, pincho y se carga Madrid. Y así con la ciudad que queráis o con la ciudad que queráis crear el cuadro. Aunque sí es cierto que la mayoría de cuadros de este estilo minimalista se utiliza la ciudad de Nueva York. Pero tú puedes utilizar la que quieras, simplemente la buscas aquí arriba y ya pues te saldrá. Una vez hayas encontrado la zona a la que quieras generar el cuadro, porque puedo ponerlo donde quiera, en mi caso lo voy a poner justo aquí. Vamos a descargar esta imagen. Para ello vamos a esta cuarta opción de Download. Aquí en las dimensiones subimos todo al máximo a 1000 por 1000 y la escala la dejamos en Port 3. Y ahora sí le damos a Download. Una vez descargada la imagen de nuestro mapa, vamos a pasar a Canva. Oye, si te está siendo útil el vídeo, no dudes en suscribirte al canal. Aquí en Canva lo único que vamos a hacer es venirnos a este apartado de Crea un diseño. Lo siguiente es darle a tamaño personalizado y aquí vamos a poner 3300 x 4200 píxeles. Le damos a crear un diseño nuevo y ya pues se nos abre este editor de Canva. Ahora por favor presta muchísima atención a lo que voy a hacer. Lo primero que vamos a hacer es subir nuestro mapa. Para ello le damos aquí a Subidos, Subir Archivo y subimos nuestro mapa. Que en mi caso le tengo por aquí. Una vez subido el mapa lo que vamos a hacer es arrastrarlo hasta esta pantalla blanca. Lo siguiente que habría que hacer es agrandear la imagen para que ocupe casi toda la pantalla. Y ahora ya solo quedaría poner un texto. Para ello venimos aquí hasta apartado de texto, añadir un título, arrastramos y soltamos aquí. En mi caso la tipografía que más veo acorde con este tipo de cuadros es esta de por aquí que estáis viendo. Y ahora sí ponemos aquí New York. También podemos poner la zona del mapa que en este caso es Manhattan. Y justo abajo también podemos poner como estáis viendo aquí las coordenadas. Y ya lo tendríamos, ya tendríamos nuestro cuadro hecho. Pero esto la verdad que queda un poco soso. Se pueden conseguir mejores diseños. Y os prometo que es igual de sencillo de hacer. Diseños como por ejemplo estos de por aquí. Que parecen un poco más complicados pero realmente es igual de fácil. Si os fijáis los mapas simplemente han sido modificados. Al igual que como hemos hecho aquí que hemos puesto negro y blanco las calles. Pues aquí ha cambiado el color a un rojo, blanco, marrón. Pues aquí ha hecho exactamente lo mismo pero con otros colores. Luego para hacer esto del círculo es bastante sencillo. Volvemos a Canva y vamos a eliminar esta foto que hemos subido. Para venirnos a elementos y buscar marcos. Aquí en marcos vamos a encontrar este que es redondo. Vamos a arrastrarle y vamos a agrandarlo hasta que ocupe casi toda la pantalla. Ya solo queda subir nuestra foto para ello vamos a proyecto. Y arrastramos la foto dentro del círculo. Y como veis ya se ha creado ese cuadro. Ahora bien si queréis añadir unas líneas que delimiten un poco el diseño. Es tan fácil como irse a elementos y en formas coger esta línea de por aquí. Pero es que esto no queda aquí. Porque este tipo de mapas se utilizan para hacer otros diseños que la verdad son muy originales. Por ejemplo este de por aquí. Que es básicamente otro mapa igual hecho con esta página. Al que simplemente se le ha cambiado la forma y se le ha añadido un emoticono de un corazón. Donde empezó pues esa relación. Y esto la verdad que es una idea bastante buena para vender a parejas o incluso el 10 de San Valentín. Os voy a enseñar como se hace porque también es super sencillo. Volvemos a Canva. Eliminamos todo y que se quede en blanco. Y ahora en elementos volvemos a buscar marco. Entramos dentro de marco aquí en ver todo. Y vamos a buscar una forma de corazón que está por aquí abajo. Vale ya la tengo. Es esta de por aquí. Arrastramos y hacemos igual que el círculo. Agrandamos un poco. Volvemos a nuestros proyectos y arrastramos nuestra foto. Y ahora ya simplemente hay que añadir un corazón en alguna parte de este mapa. Para ello vete a elementos y busca aquí corazón. Yo por ejemplo voy a utilizar este de por aquí. Arrastramos y ahora simplemente pues vamos a disminuir su tamaño. Y lo voy a poner por aquí. Y con tan solo cambiar un poco el título pues podemos obtener este cuadro que estáis viendo aquí. Como digo con esta idea se puede crear un montón de diseños. Pero la verdad este a mí me ha gustado muchísimo. Así que le voy a descargar. Para ello le damos aquí a compartir. Y otra vez aquí a descargar. Ya tenemos el cuadro hecho. Pero ¿cómo podemos ganar dinero con él? Bueno pues decirte que hay una forma de vender este tipo de cuadros. Sin tenerlos en un almacén. Y sin tener que enviarlos nosotros. Nosotros solo vamos a tener que hacer los diseños. Y dirás Tony ¿cómo es esto posible? Bueno pues es posible gracias al Print on Demand. Que es básicamente un modelo de negocio que recomiendo muchísimo para aquellas personas que estáis empezando en todo este mundillo. Ya que es súper sencillo porque como te digo solo vas a tener que hacer los diseños. El tema de creación y envío se encarga la empresa de Print on Demand. Y es que existen muchísimas empresas de Print on Demand como Printful o Printify. Yo en este caso te voy a enseñar rápidamente a cómo usar Printful y a cómo crear estos cuadros para venderlos. Lo primero que vas a hacer es registrarte en Printful con el enlace que te estoy dejando abajo en la descripción. Una vez te hayas registrado vamos a crear nuestro producto. Para ello le damos aquí donde pone plantillas de productos. Dentro de este apartado le vamos a dar aquí donde pone crear productos. Y aquí ya solo queda buscar los cuadros. Para ello te vas a decoración y decoración de pared. Me meto en este apartado para deciros que también pues podéis vender este diseño como un póster. No hace falta que sea una foto enmarcada sino también puede ser pues un póster normal y corriente. Pero en mi caso lo quiero hacer enmarcado. Así que vamos a seleccionar una de estas opciones. Por ejemplo este de por aquí está bastante bien y el precio también está bien. Y se nos va a cargar este editor. Aquí vamos a cambiar algunas cosas. Lo primero es la orientación. La orientación va a ser vertical ya que nuestro diseño es vertical. Luego en color del marco es básicamente los colores que va a poder seleccionar el cliente a la hora de comprar el producto. En mi caso yo solo quiero que sea negro porque es como creo que mejor queda. Pero tú puedes seleccionar también estos dos colores para que así pues el cliente pueda elegirlo. Por último aquí en talla vamos a seleccionar todas las que son iguales. Por ejemplo está de 10x10, 12x12. Básicamente porque nuestro cuadro pues no es cuadrado. Es más vertical que cuadrado. Una vez lo hayáis deseleccionado todo vamos a ir aquí donde pone sube o suelta tu diseño aquí para subir nuestro cuadro. Para ello le damos aquí a cargar archivo nuevo y se sube nuestro cuadro de Nueva York. Una vez se ha cargado podemos ajustarlo. Y ahora ya simplemente le damos a guardar como plantilla y ya tendríamos nuestro producto creado. Como veis es este de por aquí. Ya con el producto creado podemos descargar sus mockups o lo que viene siendo sus maquetas. Para ello pulsa en estos tres puntos y dale a descargar maquetas. En mi caso voy a descargar todas las maquetas para ver si realmente queda bien. Y ya se nos descargan todas estas maquetas para ver pues como de bien queda el cuadro. Una vez ya tienes tu producto creado puedes venderlo en cualquier sitio. Para ello te vas a este apartado de tiendas y le das aquí a elige plataforma. Aquí vas a poder encontrar plataformas como Shopify, Etsy, al igual que utiliza esta persona de por aquí. O incluso Amazon o Ebay. Aunque si quieres aprender más en profundidad sobre el print on demand y a conectar la tienda te dejo este vídeo por aquí que seguro te va a interesar. Aunque falta lo más importante, conseguir clientes. Y es que por si no lo sabías hay una forma de poder conseguir clientes de forma gratuita. Y todo es a través de las redes sociales. Es decir, aprovecharse del tráfico que generan las redes sociales para redirigirlo a nuestra tienda. Os quiero poner este caso para que veáis lo que me estoy refiriendo. Esta cuenta de por aquí de TikTok pues bueno, está haciendo exactamente igual. Está generando estos cuadros y lo está vendiendo en una página web. Gracias a todo este tráfico que está consiguiendo con estos vídeos pues puede moverlo a su página web donde pues vende estos cuadros. Y este tipo de cuadros ya sabes cómo se hacen. Por tanto, no hace falta gastarse dinero ni en publicidad ni nada. Simplemente con las redes sociales y con el tráfico orgánico puedes conseguir clientes de forma sencilla para ganar dinero con tu tienda. Lo suyo es tener un Instagram y un TikTok donde ir subiendo contenido. Y en la descripción del perfil, al igual que esta cuenta que acabo de enseñar, poner el enlace a la tienda. Ahora sí, espero que os haya sido útil este pedazo de vídeo. Si es así, no dudes en suscribirte al canal y en dejar tu like en este vídeo. Nos vemos en la próxima.